Te voy pidiendo, ¿vale? A ver, vamos a poner todo el itinerario que hemos hecho desde que salimos hace 10 años y medio desde Barcelona y aquí voy a poner, pues, alguna gente nos pregunta por qué ponen Barcelona Prueba Barcelona porque realmente salimos del puerto de Barcelona, porque realmente no recorrimos España ni Europa solamente salimos de Barcelona y también porque es mi ciudad natal y pues le tengo mucho cariño, ¿no? Entonces, como que vamos a poner aquí, tratar de ponerlo en el punto que es, más o menos ¿No la líes? Más o menos, a ver, que la acertemos, aquí, vamos a poner el primero Bueno, aquí empieza todo hace 10 años y medio, con Marta dijimos ya estamos cansados de trabajar 11 meses y viajar solo uno y decidimos poder viajar 12 meses al año, ¿no? Pues seguimos trabajando también 12 meses, pero al menos lo hacemos viajando, que es lo que nos gusta No, que lo saque alguien del puerto ¿Sí? Venga, va, una mano animada Sí, venga, hay que sacarlo de a poquito para que no se desenganchen las... pero bueno, vamos a ver, vamos a ver ¿Cuál es tu nombre? Alma ¿Cuál es tu ilusión viajera? Ay, bueno, viéndolos a ustedes espero también poder hacer lo mismo y botar todo mi trabajo y hacerlo ¡Esa! ¡Vamos a ver, amigos! ¡Vamos a la próxima viernes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se está liando aquí, Marta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a empezar a verla! A ver, a ver, a ver Si alguna se va, pues le apretamos un poquitito y ya está ¡Ah, ya está! ¡Qué bonito ver ahí mi ciudad! ¡Ah, ya ha reído! ¡No se preocupe! Ver mi ciudad ahí en el mapa ¡Ya está! ¡Esa! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Acaparante de Europa! Si, acaparante de Europa, duro, 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 duro ¡Dale, dale! ¿Qué más, qué más? Vamos con el siguiente, el punto de... Aquí pondremos luego una línea que llega hasta Buenos Aires.